Desde tempranas horas de este miércoles, maestros de Barranca Bermeja se concentran frente a la Alcaldía Municipal para participar de la jornada de protesta convocada por FECODE para rechazar los crímenes cometidos contra líderes sociales en Colombia. El docente Henry Eljure ha hablado sobre esta jornada. Profesores de Colombia, estamos marchando en todas las ciudades en el marco de la defensa de la vida en primer lugar. Hoy precisamente fue asesinado un compañero más, un rector de una institución educativa en el Putumayo, fue asesinado. Otro más que se suma a la lista de muertos del sector educativo. Pero estamos en la defensa de todos los líderes sociales, puesto que los líderes sociales no somos delincuentes, somos defensores de la vida y por eso el primer motivo del paro del magisterio hoy. Lo segundo, lo que tiene que ver con el tema también de vida, que es el tema de la salud. No contamos con un servicio de calidad, oportuno, eficiente, que nos lleva al paseo de la muerte. Para este dirigente sindical, la respuesta de los maestros en todo el país ha sido masiva y en respaldo a lo previsto por la Federación de Educadores para esta fecha. El reporte de la jornada es que ha sido un éxito en las grandes ciudades, en la ciudad de Bucaramanga, en Cali, Medellín, Bogotá. Ha habido movilización de los maestros. Por el otro lado, lo que le comenté hace un momento, que tiene que ver con el asesinato del compañero del Putumayo, del rector del Putumayo, y diríamos que en términos generales la jornada de 24 horas a nivel nacional ha sido un éxito, en tanto que los maestros salieron todos a la calle para reclamar en torno al tema de salud, al tema de evaluación, al tema de vida, que son como los tres ejes fundamentales de esta jornada de protesta nacional. A esta hora, los maestros realizan marcha por las principales calles del puerto petrolero, en cumplimiento de su jornada de protesta tal y como ha ocurrido en otros lugares de la geografía nacional.